Tu mirada me mata, tu cuerpo me hechiza Me tienes deseándote, oh no, me tienes alucinándote Tu mirada me mata, tu cuerpo me hechiza Me tienes deseándote, oh no, me tienes alucinándote Bandida, venga a mí, te necesito Escápate conmigo, aunque sea un ratito Deja a tus amigas, vámonos solitos Tú y yo, oh no, tú y yo Tú y yo, oh no, tú y yo Venga a mí, te quiero sentir Vámonos de aquí, te quiero seducir Oye mi damas, te necesito en mi cama En silencio matamos las ganas Dejemos las excusas, eso no se usa Las emociones son como la montaña rusa Tú subes, bajas, pero te pienso tú encima Estamos aquí, vamos para arriba Dejemos el juego y la timidez Mi cuarto es tu cuarto, lo sabes bien Prendamos la llama, baby Tú sabes cómo se siente, baby Bandida, venga a mí, te necesito Escápate conmigo, aunque sea un ratito Deja a tus amigas, vámonos solitos Tú y yo, oh no, tú y yo Tú y yo, oh no, tú y yo Venga a mí, te quiero sentir Vámonos de aquí, te quiero seducir Vámonos de aquí, te quiero seducir Oye mi damas, te necesito en mi cama En silencio matamos las ganas Tu cuerpo quiero con placer Bienvenido a mi espacio, para mí es un placer Ya recordí tu cuerpo, lo quiero solo Otra vez me da permiso Estaremos hasta el amanecer Tu mirada me mata Tu cuerpo me hechiza Me tienen deseándote Oh no, me tienen alucinándote Tu mirada me mata Tu cuerpo me hechiza Me tienen deseándote Oh no, me tienen alucinándote Bandida, venga a mí, te necesito Escápate conmigo, aunque sea un ratito Deja a tus amigas, vámonos solitos Tú y yo, oh no, tú y yo Tú y yo, oh no, tú y yo Tito baby, oh no, chunguillante No music, oh no, gama music Garlic y astro Y me lo shay The king is here You're wrong